...caída en la historia con repercusiones en todo el mundo. Esto para la gente común y corriente, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿qué significa concretamente? Significa, la caída del mercado accionario realmente no es que signifique mucho. El que pase en la ley es muy importante, porque eso va a tener repercusiones en todos los ciudadanos, eso no hay dudas. ¿Y a ustedes los analistas, les preocupa que hasta que no se apruebe esta ley de rescate financiero, las bolsas podrían seguir cayendo o lo peor ya pasó? No, no, definitivamente pueden seguir cayendo. El tema del tiempo, de la rapidez de pasar esta ley es sumamente importante. O sea, bancos pueden empezar a caer de por día, entonces es muy importante el tiempo y con la rapidez que se pase esta ley. Y dependiendo de con qué rapidez se recuperarían los mercados, ¿cuánto tiempo podía pasar hasta que todo se estabilice y la gente recupere la confianza? El recuperar la confianza es algo rápido en la medida que se pase la ley, porque eso automáticamente, como tú dijiste, el hecho de la confianza en los mercados financieros es clave. Y eso puede estar o desaparecer en cuestión de minutos. Entonces el hecho de que pase la ley automáticamente aumentaría muchísimo la confianza y eso daría mucho apoyo al mercado financiero. Quiero hablar de la ley, Santiago, pero antes, supongo que con esta incertidumbre, ¿no? No se aprueba la ley, los mercados bajan. Hay mucha gente que está vendiendo sus acciones o que por otro lado va a sacar sus depósitos de los bancos o de las cuentas de ahorros por temor a perderlos. Esto, ¿cómo podría empeorar la situación? Lo que pasa es que se vuelve la profecía que se autoalimenta, porque ningún banco en el mundo podría aguantar de que vayamos toda la gente y tenemos los dineros en ese banco, a retirarla. Entonces esa desconfianza automáticamente acelera el proceso de que un banco caiga. Entonces mantener esa confianza es clave. Ahora, sobre la ley en sí, las diferencias entre republicanos, y por favor corrígeme si no estoy en lo correcto, las diferencias parecen ser filosóficas, según lo que entiendo. Parece que la mayor objeción de los opositores a esta ley es que no quieren que los estadounidenses o los contribuyentes paguen con sus impuestos lo que llaman la irresponsabilidad, el manejo financiero de estos bancos que aprobaron créditos hipotecarios a la gente que no tenía la capacidad económica para cumplir con esas deudas, para cumplir con esos pagos de sus viviendas. ¿Cómo salir de este punto muerto en este debate del Congreso que hoy no llegó a nada? Yo creo que el problema más grande es de que esta ley se está pasando. La mitad de los congresistas que votaron hoy van a ser reelegidos en noviembre. ¿Y qué pasa? Esto se ha vuelto un tema muy político y muy popular. Y lo popular es ir en contra de Wall Street. Entonces durante el fin de semana la mayoría de la gente se la pasó llamando o mandando correos electrónicos a sus representantes diciendo que estaban en contra de la votación. Y ese es el problema más grande, que lo están aprovechando como algo político, algo que es súper sensitivo y que es muy importante. La ley la tienen que pasar. La tienen que pasar y los congresistas se tienen que hacer reelegir. No se tienen, pero van a tratar. ¿Cuál sería allí la negociación? ¿Tienen que convencerse a cambio de qué? Lo que pasa es que el panorama, si no llegan a pasar esta ley, esta ley o alguna parecida en un periodo bien rápido, las consecuencias pueden ser tremendas. Y ellos sí lo saben. Entonces, ahora empiezan un poco de negociaciones de quién va a ser el responsable si de acá a dos años o un año tenemos una depresión más grande que la que vimos en los 30. Y eso es lo que está en juego hoy en día. Por eso yo soy optimista que la ley eventualmente la vayan a pasar y prontamente. Mientras tanto, Santiago, ya para terminar, ¿cuál es tu recomendación para la gente que tiene dinero invertido en acciones y también en cuentas de ahorro? En la parte del mercado accionario es lógico y muy probable que por más que se pase la ley puede venir un respiro en el mercado accionario, obviamente una subida, una leve subida, pero eventualmente yo creo que vamos a continuar con mercados hacia la baja en el mercado accionario. Es momento de cuando se ven esos rallies o subidas en los mercados, reajustar los portafolios, diversificación es clave. Y la gente que está en caja de ahorro es no entrar en pánico. Lo más importante en estos momentos es no entrar en pánico y analizar bien la situación. Muy bien. Gracias, Santiago. Mantener la calma. Todos. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá con mejores noticias y con ley aprobada. Santiago Maggi del Banco de Inversión Multicapital.